Bueno, fue un pleno como suelen ser todos los plenos ordinarios, un pleno intenso, unos plenos que normalmente, por lo que llevo viendo en mi corta trayectoria política, no sé si suele ser así siempre, empiezan de una manera suave y se van volviendo agrios según van finalizando. Yo siempre intento ser lo más corté y lo más correcto que puedo, porque es la línea política que quiero transmitir también desde Unidas Podemos, el acercamiento y evitar la confrontación que nos suma. Fue un pleno en que el balance podía haber sido positivo porque prácticamente se aprobaron todos los puntos por unanimidad, se aprobó la modificación del uso público de mesas y para el tema de las terrazas, los hosteleros afrontan el año con una pizca de tranquilidad, si se le puede llamar de alguna manera, sabiendo que esa tasa en todo el 2021 no la van a tener que afrontar. Ojalá pronto se levanten las restricciones en cuanto a foro y puedan volver al aforo natural que tienen cada uno y podamos llenar esas terrazas porque el virus nos abandone. Se aprobó también la ordenanza, la modificación de la ordenanza de la cámara frigorífica de nuestro mercado de abasto, que también es otro colectivo que lo está pasando muy mal. Estas personas que acuden a los mercadillos que están encontrando con muchísimos problemas, como nos surgió a nosotros en estos días que tuvimos ese repunte tan importante y como medida de precaución decidimos de paralizar el mercadillo, es una medida que se está tomando en muchísimos ayuntamientos y que este colectivo pues le afecta especialmente. Son ayudas que no le solucionan el problema, pero es un granito de arena, ¿no? Como decimos siempre, es un grano, no hace granero, pero ayuda. Se aprobó definitivamente también la ordenanza de la taxa de utilización de vuelo eléctrico, de su suelo, ¿no? Eso como grupo político, como Unidas Podemos, pues nos alegra bastante porque siempre decimos que tenemos que intentar recabar de los que más tienen e intentar, en la medida posible, suavizar a aquellos que menos tienen a la hora de contribuir con su impuesto. Nos alegra muchísimo que estas grandes empresas, estas megaempresas que son multimillonarias, pues tienen muchísimos recursos, pues puedan aportar con sus impuestos a las arcas municipales para que ese dinero se pueda reinvertir además y puede ser en aquellos que más lo necesitan más en este momento. Se derogó una ordenanza que estaba impuesta en este ayuntamiento, pero que en realidad hace tiempo que no se utilizaba, pues tampoco consideramos que ningún vecino, los vecinos deben de tener el derecho a que se les atienda, además con todas las facilidades del mundo, cada vez que necesitan mirar algún documento y no era de justicia, aunque no se estaba haciendo, que se pudiera cobrar nada a estos vecinos. Bueno, se aprobó también una subvención a Cáritas, no vamos a descubrir lo que significa Cáritas en Jerez de los Caballeros. Yo tenía cierta noción de la labor que hacían, pero ahora que me ha tocado estar aquí y veo el día a día con las trabas que tenemos en las Administraciones a la hora de aportar, que era también para hacernos los mirar. Yo creo que se han hecho cosas tan mal de aquí para atrás que hemos llegado a un punto en que los cargos públicos tenemos que estar muy fiscalizados, que está bien para que ningún aprovechado se aproveche del dinero público, pero a la misma vez nos limita estas ayudas que podríamos dar de manera inmediata y que esa labor la hace también Cáritas. En un momento como el que estamos viviendo y el que se nos avecina, pues será, como dijimos en el Pleno, esperemos la primera de otras ayudas, que seguramente harán falta, ojalá que no. Se aprobó el reglamento también de la agrupación de Protección Civil. Esa me hizo especial ilusión porque era algo que llevábamos tiempo detrás de él y porque, aparte de ser representante de Urias Podemos, como alcalde soy el presidente de Protección Civil y tengo un contacto entre ellos con los chicos y chicas de Protección Civil y hice la enorme labor que hacen. Y de alguna manera es un reconocimiento a ellos también, que después de tantos años que llevan trabajando, pues ya tengan ese reglamento estructurado que además les dará la oportunidad de poder atender a subvenciones de la Junta de Extremadura, que hasta ahora no podían acceder, que les permitirá tener más equipación y incluso cursos y lo que necesiten para formarse, porque además toda la formación que reciban y todo lo que reciban ellos en cuanto a material va a reinvertir en el servicio tan extraordinario que dan a Jerez y solamente tenemos que tener la muestra de los últimos meses a las buenas interesadas que han hecho, incluso en los momentos más duros de la pandemia, han estado al pie del cañón sin importarle, aportando su ayuda. Y después donde se torció, por decir de alguna manera, el pleno fue la modificación de la RPT. La verdad es que yo no, personalmente, como Restitución de Podemos, no me esperaba el voto en contra del Grupo Socialista ni de la concejada no adscrita, porque era una suma más, era un acuerdo con el Comité de Empresas que se traía, no era una decisión unilateral del equipo de gobierno del que formó parte. Y si los que quisieron eran atacar al equipo de gobierno en este caso, creo que se equivocaron, porque creo que fue cualquier decisión de este tipo, como pasó con los presupuestos, no es un ataque al equipo de gobierno, sino un ataque a los propios trabajadores que dejarán de recibir o de mejorar su situación. Además de que íbamos a crear tres puestos de trabajo muy necesarios, tanto como el del arquitecto o el informático, pero sobre todo el del arquitecto era un puesto muy necesario en este ayuntamiento, que iba a reinvertir, o sea, que iba a amortizar de momento, porque era un puesto muy, muy necesario. Pero bueno, ellos tomaron su decisión. Me imagino que la señora Borrallo, como portavoz y bucuradista, habrá justificado ese voto. Nosotros, yo como parte del equipo de gobierno representando a Unidas Podemos, vamos a luchar siempre por los derechos de los trabajadores y por la mejora de los que considero mis compañeros y compañeras, porque yo no me considero ni más ni menos que ninguno de los compañeros, porque aquí estamos todos trabajando codo con codo. Y después ya para terminar y no alargarme mucho más, pues llevo el turno de ruegos y preguntas, donde consumieron su tiempo, por supuesto, el Partido Socialista y la concejala no escrita, y que son las preguntas que consideraron oportunas, unas con más aciertos y otras menos, porque parece que el Grupo Socialista, cuando finalizamos cosas que están bien, nos dicen que vivimos de las rentas, pero cuando hay cosas que resultan espinosas para los vecinos, aunque vengan de su etapa, no las quiere encargar al actual equipo de gobierno. Yo estoy aquí para sumar, no quiero, siempre me echo todo atrás a la espalda, la dejo para atrás, y sigo pidiéndole al Partido Socialista y a la concejala no escrita que en la medida que puedan sumar, que sumen, que sumemos, que estamos en un momento muy delicado, y que todos los eslogans que se nos llenan la boca a todos de decirles que juntas podemos, juntos saldremos de estas, o que sean realidad, que no sean esloganes políticos, que la gente está muy cansada de los esloganes políticos, está muy cansada de la política, y que no le demos más razones para mirarnos tan mal a aquellos que queremos trabajar para ellos y para ellas.